Vamos a iniciar con imágenes que caen en lo escalofriante. Se trata de estudiantes del Liceo Gregorio Urbano. Allí todos los días se escenifican peleas similares. Miren ustedes a los puños. Estos dos jóvenes aseguran que a la salida todos los días empeora. ¡Jesús no pelea, Jesús! ¡El diablo! ¡Dale, Jesús! ¡El diablo! ¡De verdad! ¡Era inocente! ¡Aquí eso lo vamos a demostrar! Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, estaba citado hoy para conocer la audiencia y saber si se quedaba atrás las rejas o salía a su casa luego de supuestamente estafar y hasta amenazar de muerte a personas que invirtieron en su negocio 3.14. Sin embargo, aún no hay decisión que a nivel de la ciencia nos cuenta. ¡Libertad! 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 El motivo del aplazamiento por el día de hoy. ¿Por qué se aplazó la audiencia de hoy? El Ministerio Público en el día de hoy está listo o estaba listo. ¿Por qué se aplazó? Porque se depositaron dos querellas nuevas posterior al depósito de la solicitud de medidas de coerción, incluyendo una querella que fue depositada hoy miércoles 7 de diciembre. El Ministerio Público está solicitando al Tribunal de Atención Permanente de esta jurisdicción de Monteplata que se le imponga 12 meses de prisión preventiva. Carlos Nova, abogado de Mantequilla, aseguró que su defendido no puede ser enviado a prisión porque tiene una fórmula perfecta para multiplicar el dinero. En la empresa 3.14 se hicieron muchos pagos a varias de las mismas víctimas que están aquí, que en el entendido de la familia de Wilkin dice que ese dinero que ellos están reclamando es parte de los beneficios que obtuvieron, o sea, que no son víctimas nada. Es que como defensa técnica nosotros lo que entendemos, lo mismo que dice Wilkin, un acercamiento, verificar la realidad de la supuesta pérdida, si le existe, y si no, entonces hablar y concientizar a la supuesta víctima. Porque lo más alomónico en un proceso de acción pública y instancia privada es verificar ciertamente el daño y así llegar hasta un acuerdo para que él pueda seguir trabajando. Mientras que en las afueras de la oficina de servicio de atención permanente de Monteplata se generaron algunos conflictos con los inversionistas de inversiones 3.14, ya que unos están a favor y otros en contra de que el denominado cerebro financiero sea enviado a prisión. Espero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque francamente, si a Wilkin lo condenan, van a ver más perdidos, van a ver más involucrados de pérdida en su totalidad. Porque lo que está pidiendo la querella son 25 o 30 gente, señores, y quiero que sepan algo. La fórmula de Wilkin, yo quisiera que Wilkin se la demostrara, que es una realidad. Eso es verídico, eso no ha dicho un mito, eso lo he dicho un par de veces, eso es real. Wilkin con 35 mil pesos, con 40 mil pesos, con 50 mil pesos, ¿entiendes? Fácilmente lo lleva a 500 mil. Probado, garantizado. No, es que si lo arrestan, es que van a cometer una injusticia con el pueblo de San Hernando de Boyá. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si lo condenan, ¿entiendes? No va a haber diciembre para San Hernando de Boyá. Ahora, yo quiero preguntarle al gobierno, si el gobierno se va a hacer responsable al dinero del pueblo. Porque son 15 o 20 gente, oigan bien, les voy a decir una cosa, de lo que están metiendo con el pago mío solamente, les pago a todo lo que están poniendo la querella. Con el dinero mío solamente. Y no soy yo solamente. 7 millones, 4 millones, 15 millones. Los defensores como tú, lo que tienen que pagarnos nosotros, el dinero de nosotros, que nosotros sea verdad. Que nos lo ganamos sudado. La medida de coerción fue aplazada para el próximo viernes 16 a las 10 de la mañana. Para ir en 7 Noticias, Yanivel Asensio. Y no fue lo único que ocurrió en esta audiencia, ya que circula a través de las redes sociales un video en el que el conocido Mantequilla lanzaba elogios a su abogada durante la audiencia de este martes. Bien, señores, me estoy sorprendido porque estoy al lado de la abogada más linda de Latinoamérica. Una mujer que me ha esquizado con su aura tan positiva. Yo creo que es algo libre hoy con el aura que tiene esta mujer. No, la verdad, él lo dice de corazón. Y a otro tema que hemos dado seguimiento, el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dictó dos meses de prisión preventiva contra el intérprete de música urbana, Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Honguito Gua, y contra su primo Eric Rafael Peralta por el accidente de tránsito que involucra al artista y en el que una persona perdió la vida. Mientras se le conoció la coerción, amigos y seguidores pidieron a las autoridades darle una oportunidad. Nosotros le pedimos al juez, al fiscal, a los abogados que por favor en el día de hoy a ese joven le den la libertad. Porque es un joven que también está sufriendo mucho y a pesar de todo nos representa el más pegado ahora mismo, es Honguito Gua, sale número uno en todas las plataformas digitales. Entonces nosotros como compañeros en representación de Guardocalle venimos aquí a dar actos de presencia a apoyar a Honguito Gua porque sabemos que el joven es necesario en el género porque es más pegado. ¿Y usted creería que esto le serviría de estar miento? Tú sabes que no somos perfectos, tú sabes, combatemos errores, pero queremos que por favor el ministerio, las autoridades, le den una oportunidad a Honguito Gua, que se la den, que yo sé que él no lo va a defraudar porque él está muy arrepentido. El piloto Jimmy Mejía hace un pedido encarecido a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para que haga cumplir una sentencia y le permitan ver a sus hijas, desde el 1 de agosto de 2019, fueron sacadas de manera ilegal del país por su progenitora, con quien ha tenido varios problemas legales. Las niñas fueron trasladadas ilegalmente en agosto 1 de 2019 por un grupo de funcionarios, son cómplices de inmigración, la Dirección General de Migración, porque tenían oposición a salir del país. Y aún así lograron, en el tercer intento, lograron salir del país. Está bajo investigación por la Fiscalía Santo Domingo Este, ya la Fiscalía fue apoderada en abril 2021, hace aproximadamente años y ocho meses. Todavía estamos esperando que se sometan a la justicia los cómplices y las personas involucradas en el traslado ilícito, ya que tengo desde julio de 2019, que no comparto con mis hijas, a pesar de haber una sentencia de la Corte de la Vega, que me da el derecho, y a mis hijas da el derecho, a compartir tiempo conmigo dos veces cada mes. Ella tiene miedo de entrar a la República Dominicana, porque ella hizo uso del tráfico de influencia con un grupo de funcionarios y de forajidos, incluyendo la Embajada Americana, para sacar de forma irregular, ilegal, a las dos menores del país. Teniendo impedimentos de salida en migración, y aún así logra, con una convivencia dolosa, entre delincuentes y le sacan las niñas fuera del país, no le han permitido por tres años verla. Eso dio producto, que ella tenga alerta al rojo en los aeropuertos, no quiere venir al país por miedo, pero tampoco manda a las niñas. Las dos denunciantes de acoso sexual a dirigentes de la Cámara de Cuentas llegaron hasta la Procuraduría General de la República para ser interrogadas. Las dos querellantes aseguraron que el asedio por parte del presidente de la Cámara de Cuentas inició a finales del 2021, y según pasaron los días, las insinuaciones fueron aumentando, por lo que procedieron a acusarlo de acoso sexual y laboral. Bella Maciel García y Virginia Ofenia Correa, que se desempeñan como abogadas de la Cámara de Cuentas, aseguran que han encontrado respaldo en sus compañeros. Las mismas no descartan un proceso de negociación, siempre y cuando el incumbente reconozca las acusaciones. Estábamos trabajando horas extras en la institución, unos informes que había solicitado la PEPCA, y ahí fue que comenzó el acercamiento de él hacia nosotras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿La acercamiento era verbal? ¿Hubo algún malo suelo? No, no hubo ningún tipo de acercamiento, proximidad física, pero fue verbal. Se acercó a mí y trató de hacer preguntas fuera de lugar, que no era nada que tenía que ver con lo laboral, y a partir de ahí nosotros nos fuimos dando cuenta de que la situación iba a ir creciendo, y por eso decidimos tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos optimistas, nosotros sabemos que la verdad va a salir a la luz. Hemos recibido el apoyo de muchos compañeros, eso hay que reconocerlo, muchos se han acercado, ya sea con palabras o con un gesto, no nos hemos sentido solas. Ante la denuncia, la Procuraduría General de la República apoderó a dos fiscales para llevar todo el proceso de investigación, donde hasta el momento han sido siete las personas interrogadas, y en los próximos días el Tribunal de la Cámara de Cuentas deberá rendir informe ante la denuncia. El abogado de las denunciantes, Francisco García, aseveró que Janel Ramírez es recurrente en la acción de acoso sexual, donde han recibido informaciones que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde imparte docencia, hay testigos que reafirman lo dicho, por lo que solicitarán un proceso penal y el pago de una indemnización de cinco millones de pesos. Hay pruebas, arbor botones, de que las dos fueron acosadas, incluso hay pruebas de que otras empleadas de la Cámara de Cuentas y de otras instituciones donde este señor ha estado, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su escuela de contabilidad donde es profesor, que ya le notificamos a la rectoría, por acto de algo así, a la consultoría jurídica y al director de la Escuela de Contabilidad de la UAS, que este señor no puede seguir dando clases en la más importante universidad del país, cuando su responsabilidad penal está ampliamente comprometida, aparte de su responsabilidad disciplinaria y civil. Se ha evaluado provisionalmente los daños y perjuicios en cinco millones de pesos, pero eso es provisional, exactamente sí, ya eso lo define el tribunal, pero eso es provisional, es una evaluación que hacemos nosotros, porque es un daño moral evidente. Según ha trascendido la próxima semana, deberá acudir hasta el órgano de justicia, Janel Ramírez, para mostrar y dar a conocer la versión de los hechos, tras ser acusado de acoso sexual y laboral. Y seguimos en el tema justicia, ya que el sexto juzgado de la instrucción varió la medida de coerción a los implicados en el caso Cural. Ahora irán a prisión domiciliaria. La magistrada Yanivet Rivas, en su motivación para dictar el fallo, que trajo consigo la variación de prisión preventiva a prisión domiciliaria, indicó que la decisión fue apegada a lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 370, numeral 2, que plantea el cese de la medida siempre y cuando exceda los 18 meses. El mayor general Adams Cáceres y el coronel Núñez de Asa deberán pagar 100 millones de pesos, al igual que la pastora Roxy Guzmán y su hijo Tacna el flete, un monto de 50 millones por concepto de fianza, lo que no fue bien visto por sus abogados. Resulta, evidentemente, de imposible cumplimiento. O sea, una sentencia, son estos casos en los cuales tú dices, ok, me dieron la razón, pero al final, por alguna razón que uno no conoce, no sale contento. O sea, son 5 millones de pesos y eso constituye una prisión disfrazada. Roxy Guzmán no tiene 5 millones de pesos. Yo entiendo que es una decisión agridulce porque la jueza aplicó justicia, es decir, dictó el cese, porque obviamente ya ellos han cumplido más de 18 meses, pero por otro lado tenemos el monto, que ese es el tema, que es un poquito medio incómodo. Para el magistrado Wilson Camacho, la decisión del tribunal es lamentable, ya que República Dominicana sería el único país del mundo donde se premia a los imputados, aseverando que la justicia no quiere que el Ministerio Público realice grandes investigaciones. Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los acusados, a los procesados por casos de corrupción. El tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones. Es una decisión muy simplista de parte del tribunal. El tribunal decidió mirar a un lado y hacerse el ciego respecto a toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las medidas de coerción impuesta está la colocación de grillete, el pago de fianza e impedimento de salida. Otro caso que se conocía en el día de hoy es el de los implicados en la muerte de un empresario en Miches. Se dictó libertad para uno y coerción para otros dos de los implicados. Que le den por lo menos 50 años. Que mataron a una persona buena. Mi hermano, mi mamá ha dejado a mi madre de cruzar. Y lo traicionó, ese traicionero. El juzgado de instrucción de atención permanente del Palacio de Justicia de la provincia El Ceibo impuso un año como medida de coerción contra los dos implicados en el caso del secuestro del empresario de Miches, conocido como Francisco Montero Leonardo, papito préstamo en esa localidad. A su vez, el juez de la instrucción declaró el caso complejo e impuso un año de coerción a los nombrados Christopher Esquea Martínez, alias Pulla, de unos 23 años. De igual forma, Michael Manuel de la Cruz, alias Simón, de unos 18, este detenido por los miembros de la Policía Nacional, momentos en que enfrentó a la uniformada junto a un tal Teca, este último abatido por los efectivos del Cuerpo del Orden. No estamos muy contentos, ¿no? No estamos contentos. Hace falta más investigación. No estamos contentos. No estamos usando, no se está usando la opinión de los que ejecutaron. Nosotros no estamos ninguno de los familiares acusando, ni los amigos, a nadie en especial. Pero ya las dos personas que fueron los que ejecutaron el asesinato dijeron claramente y lo señalaron. ¿Cómo tú decís que no se puede usar? Porque el Ministerio Público y la UASA va a usar el testimonio de ellos. No le va a dar sentido. Pero es la justicia de este país. En ese mismo orden, el nombrado Joan Peguero, alias Hanser, se le impuso presentación periódica. Se recuerda que este se entregó a los miembros persecutores del delito en la provincia de San Pedro de Macorís. Fue dejado en libertad Ángel Luis Rodríguez, chofer de la víctima, el cual fue secuestrado junto al hoyo exiso. La juez acaba de aplicar un año de prisión preventiva. Ustedes saben que cada tres meses es obligatoria la previsión a los dos delincuentes de San Cristóbal. A Joan le dio la presentación periódica cada 30 días durante el Ministerio Público y nada, declararon el caso complejo. Ustedes saben que esto apenas inicia. El proceso penal de investigación inicia y eso está sobre los hombros del Ministerio Público y de nosotros como gerellante actor civil. Desde Santa Cruz el Seibo en Cámara Josué Rivera José Luis Rosario AN7 Noticias Y la señora Mariana Eusebio está atravesando por situaciones muy complicadas. Está solicitando la ayuda del Presidente de la República o de cualquier ciudadano que quiera extender una manualidad. Hoy les muestro la triste historia de la señora Mariana Eusebio la cual solicita ayuda a diferentes autoridades. A mí me pasó un caso yo estaba trabajando cuando yo trabajaba y trabajaba por educación y soy consejo me pasó un caso que yo perdí ese ojo después de eso nunca he servido como persona porque no puedo trabajar no puedo trabajar ahora mismo estoy haciendo dirigente a ver si me dan mi pensión y he hecho pira de cosas ahora mismo tengo que volver a salir a ver si consigo ese papel me mandan para hidroloprín que es riesgo laborable mire la situación en las condiciones que yo vivo no tengo ayuda de nada ni de nadie ¿Cómo pierde usted el ojo? Con un hiper sote se me convirtió en culebrilla me comió el globo blanco me comió la acordea me sacaron como 100 gusanos así vivitos gusanos gusanos yo te digo por la misericordia yo perdí parte de todas mis cabezas de aquí todos mis pelos todas mis cosas de este lado todavía todavía hace un año y todavía todavía eso me arde me pica ahora estoy enferma de mi estómago tengo vómito y diarrea yendo a médico ni una cosa ni la otra no tengo ni que voy a comprar mi medicamento ¿con quién vive usted? con una nieta mi hija que es la que me limpia y me hace mis cosas porque yo no puedo mire mi casa cómo está usted debe de imaginarse mire el baño cómo está es un hoyito que yo hago ¿de qué es que es justo que una persona viva así? yo le solicito al presidente o a la primera dama o a cualquier persona que se escondue la que tenga madre que sepa que me ayude con mis medicamentos que me ayude con mi casa ¿cuáles son los medicamentos que realmente usted necesita? yo bebo suero a pesar de los sueros necesito vitamina suero vitaminado necesito medicamentos para la hidratación que es lo que me están indicando y tratar de que me ayude con mi casa que yo no pido una mansión pero si una casa que yo me pueda moverme que yo pueda sentirme cómoda la señora Mariana espera que las autoridades competente así como también otros ciudadanos que la estén viendo en estos momentos puedan colaborar con ella lo más pronto posible para ANCT Noticias Yulisa Tavares informó y ahora compartimos el caso de Domingo Cuevas también conocido como Peguero quien asegura que fue despedido injustificadamente por parte del Ministerio de Educación mientras se encontraba de licencia médica y no ha recibido sus remuneraciones que después empezó la repensión para yo por eso registro para mi esposa que yo va para ti a todos los meses y yo también y buscar como alquilaria que usted tenga que salir aquí laborando en su escuela desde el 2014 en el 2015 le dio una lo que es una trombosis esa fue la segunda trombosis que le dio entonces llevaba las licencias mensuales entonces después le dijeron que tenía que llevar una permanente que es donde firman tres o cinco médicos y yo la llevo le dijeron que ya no tenía que llevar más y aún así lo cancelaron de donde laboraba por aquí tenemos lo que son licencias médicas como pueden ver ajá aquí está que es la permanente como pueden ver tiene tres sellos significa que firmaron tres médicos entonces a ellos no les importó la situación y en septiembre el 30 de septiembre del mes lo sacaron de nómina el ahora en octubre no cobró no ha cobrado en noviembre tampoco nosotros fuimos al ministerio y allá le dijeron que en este mes le salía el mes que no cobró de octubre pero el de noviembre y diciembre no le salía en enero le daban la carta de cancelación la situación de mi papá mi papá toma medicamentos la doña también entonces si ya deja no tiene el empleo también se le cae el seguro que era con lo que se compraba su medicamento también nosotros los ayudamos pero nosotros somos puede ver la situación de nosotras por ejemplo la que estamos aquí mis hermanos mayormente lo que trabajan es construcción cuando encuentran donde echa el tía entonces la casa no es de él no es de mi papá tampoco esto es prestado por una muy complicada situación que expone sus vidas los residentes en el sector Los Palmares de Sábana Perdida solicitan al Ministerio de Obras Públicas la terminación de un puente peatonal cuya construcción lleva el 90% avanzado alegan que ante la falta del mismo los accidentes de tránsito son muy habituales en este entorno han visto involucrados incluso menores de edad ya que estos atraviesan la avenida Charles de Gaulle para poder recibir el pan de la enseñanza nosotros ya no sabemos de la forma que vamos a solicitar la terminación de este peatonal este peatonal si tú lo analices está ya más de un 80% de terminación y nosotros no queremos ver que un niño de estos que están por aquí se vean envueltos en un accidente ya nosotros hemos escrito cartas a diferentes instituciones del estado y no vienen a resolver la situación claro que sí aquí si pasan accidentes en esa esquina ahí porque por ahí cruzan cientos de niños para esa escuela que está ahí la María Teresa Mirabal ese play de los hermanos Rojas porque hay gente que no tienen esa credibilidad de cruzar con los niños y a cada rato le chocan un niño y los mismos padres también entonces nosotros lo que estamos diciendo aquí es que este puente se termine para que no vaya a ver desgracia como la que han pasado nosotros estamos cansados ya de exigirle a las autoridades que no terminen ese puente tiene más de 7 años ese puente en esa condición vamos ahora a conocer cuáles son los precios de los productos de primera necesidad actualmente hay productos que están elevados pero hay otros que están bajando gracias al señor por ejemplo la chinola está bajando gracias al señor pero lo que es el granadillo el limón está subiendo pero esperamos en Dios de que todo va a normalizarse mira la sandía se está manteniendo porque estaba un poco cara pero ya vemos que los agricultores están bajándola un poco más gracias al señor con motivo de diciembre pensamos un poquito así o así porque o sea que mayormente la monganiza cuando la pierna sabe que eso se incrementa o sea se pone poco por el flujo de personas se ha mantenido bien la pierna la pierna la estamos vendiendo todavía a 115 pesos están diciendo supuestamente que va a subir la pierna como a 125 sabe que nosotros lo que tenemos es pierna fresca aquí porque hay pierna que la venden a 125 y a 120 pesos nosotros vendemos nosotros vendemos pinas criolla como esta son pinas frescas que no son importadas sabe nosotros estamos vendiendo a 120 pesos la fresca ya a 115 dependiendo del cliente sabe y el pollo que el pollo está cómodo porque el pollo se está vendiendo a 90 pesos yo fresco también que el pollo está a 78 pesos y a 75 y la carne de jerez bueno la re la que siempre se mantiene un poquito más cara la carne de jerez como la número 7 nosotros la vendemos a 175 el bistec nosotros la vendemos a 235 y la longaniza la vendemos a 90 y la costilla a 135 los precios subiendo todo todo está más caro casi al doble todos los productos excepto de la yuca que se ha mantenido en el mismo precio pero después yautía ñaume yautía coco blanca amarilla todo eso subió batata por ejemplo como en 15 días la yautía ha subido como 13 pesos la yautía blanca la coco alrededor de 5 y 6 pesos la yuca sigue a 25 pesos normal la cebolla se ha mantenido se está vendiendo a 50 pesos el ajo se está vendiendo a 125 lo comentó que ese que también me la vendió bien cara fue la papa que la papa ha aumentado la papa está vendiendo a 40 pesos la libra los plátanos a 15 10 20 han subido o se ha mantenido al mismo precio han subido mucho han subido cuánto han subido más la cantidad han subido 500 pesos más por millón los precios hasta ahora se han mantenido los tomáticos han bajado largo estaban entre 37 y 38 pesos está vendiéndose a 30 y hasta 25 pesos la lechuga la berenjena han mantenido entre 30 y 35 pesos los ají morrón entre 50 y 60 pesos que han bajado estaban 80 pesos la libra pero los productos que son localmente se producen aquí han estado estables porque está caro ahora mismo son los plátanos y los productos que son importados de otros países aquí porque lamentablemente el gobierno no tiene control de eso según la información que establecen los comerciantes es que los productos que más se mantienen altos son los importados para ANCT Noticias Yulisa Tavares informó ciudadanos que fueron desvinculados desde el año 2020 están reclamando lo hicieron a las afueras de Inespre estamos aquí frente a las instalaciones de Inespre protestando por nuestras prestaciones de hace dos años que tenemos protestando contra el gobierno que no nos paga las prestaciones de Luis Abinader tiene que ser más considerado presidente y ordenar a sus funcionarios que no saben gobernar que tienen dos años aquí haciendo protestas y protestas y no nos pagan nuestras prestaciones que como ciudadanos exigimos y nos tocan dejen el abuso ya que tienen con nosotros porque ya estamos altos y cansados señor presidente de Iván Guzmán el director de Inespre que no nos quiere pagar las prestaciones con dos sentencias ganadas vuelvo y repito si no quieren ver la otra cara de nosotros resuélvanlo resuélvan a esta persona que está aquí más de 40 personas desvinculados el proyecto especial de presupuesto para 2023 fue aprobado el día de hoy en el senado de la república nuestro compañero leonardo mercedes en el congreso con todos los detalles gracias buenas noches el proyecto fue declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas con 22 senadores presentes 19 votaron que sí y 3 que no puesto que la bancada de la fuerza del pueblo se retiró el gobierno ha presentado un dictado ahora relevante en materia de infraestructura dentro de ella la ampliación del micro de Santo Domingo y la construcción del monariel de Santiago además ha contemplado un plan de construcción de vivienda de interés social para reducir el gran déficit habitacional que existe en el país de esta manera reasume el rol del proveedor de bienes públicos en materia de vivienda porque en otro gobierno había sido relegado solamente al sector privado previo a su aprobación los turnos agotados por los senadores fue para mostrar su descontento un presupuesto que tanto lo planteamos recientemente viola la constitución porque está modificando leyes que son orgánicas como una ley que haya aprobado con mayoría simple modifica el código de trabajo en su artículo la ley 1192 que plantea un ajuste para lo que es el mínimo disponible para los empleados que hoy es 34.625 pesos y debiera ser 47.000 pesos estamos modificando una ley orgánica derechos fundamentales afectando derechos fundamentales con una modificación de una ley ordinaria acordamos lo que debemos hacer desde las provincias desde el municipio ya vamos a salir lo que es un puesto pero nos olvidamos de eso y eso porque no fue el día para llegar aquí a hacer la acusación y a decir cosas que no vamos a cumplir porque todos saben que esa modificación no la vamos a tomar y hoy somos una mayoría consciente una mayoría consciente de que el banco mundial en su resolución desde hace Dios me confiaba en el manejo de la economía de la república sindical la voracidad de la gente no tiene límite se cruzaron 86.000 millones por eso ustedes vieron cuántas veces compraron en todo este año porque fue que se consignaron 86.000 millones para comprar líderes de la oposición directores alcaldes y regidores entonces estamos planteando que se modifique la partida y que los 33.000 millones están siendo consignados en adición a los 86.000 que se retribuyan de la siguiente manera primero que el 50% equivalente a 16.500 millones se consignen en todas y cada una de las provincias fronterizas las 5 provincias fronterizas y el presupuesto de todas y cada una de las provincias fronterizas y el 50% restante de los 33.000 que sea consignado para un aumento de las raciones alimenticias de los guayas y los policías el tema es que ellos están matando solamente por los fines de que estamos comprando alcaldes estamos comprando preces de manera insolente porque parece que ellos nos dijo que ellos compraron la oposición completa hace alrededor de 6 años 7 años que compran todos los partidos políticos que tuvimos que armar uno que yo vea que estamos obligados hoy en día que partidos no están en el poder esto es ajuste para hacer mirar obras prioritarias de los ayuntamientos y la capacitación de todos los jóvenes a través del programa informativo que en todo el territorio tal como ustedes hicieron en eso estoy de acuerdo existe la alianza público-privada la cual puede construir una obra en cualquier parte del territorio dominicano y no tiene que estar en eso pero si usted puede ver mi provincia en este momento tiene solo en agua potable ya que han tallado más de 1500 millones de pesos y no fueron aprobados en el presupuesto pasado en la aprobación de la segunda lectura hubo una variación pues de los 22 senadores presentes 18 votaron que sí 4 que no ahora el proyecto de ley general de la nación pasa al poder ejecutivo para su promulgación con esta información paso contigo al set de noticias gracias Leo buenas noches en otra información el señor Andrés Montero ha denunciado que fue empleado por 5 años de una empresa de seguridad privada fue despedido y hasta el momento no ha recibido lo que por ley le corresponde yo vine aquí a este canal de televisión porque quiero que la Secretaría de Trabajo haga algo yo comencé a trabajar el día primero de octubre del 2018 y ahora me cancelan y lo que me están dando son 29 mil pesos tengo 5 años trabajando cuando voy a mi trabajo la puerta está cerrada y no abre porque no había luz entonces yo me fui para mi casa a las 8 y media y el supervisor me llamó a las 10 a las 10 y media para que yo vaya a trabajar yo le dije que yo no quería que me quiten mi motor que me costó 100 mil pesos y por eso yo no fui fui al otro día a mi trabajo y cuando fui hallé un haitiano ahí hasta sin documentos sin nada trabajando en mi puesto y me fui para mi casa y yo quiero que la Secretaría de Trabajo haga algo por mí que eso es para mi medicina ¿por qué ustedes entregaron sus prestaciones o no se las entregaron? no, ellos no me la han entregado yo fui a la Secretaría hoy y la que me atendió lo que me dio fue ese papel de 29 mil 600 y pico pesos ¿ese es su doble sueldo? ah, bueno pues si es mi doble sueldo yo quiero que me den para mi trabajo de mi trabajo que me den algo para yo comprar mi medicina que yo estoy enfermo ¿cómo se llama esa empresa? esa empresa se llama Gringua Gringua ¿su jefe de inmediato cómo se llama? el jefe de inmediato es José Lito José Lito es el supervisor y él fue el que me hizo todo eso y yo estoy aquí porque necesito comprar mi medicina yo soy un hombre enfermo soy hipertenso y tengo muchos problemas vamos ahora a cambiar de tema y es que bastante tímido luce el flujo de pasajeros que viajan por el aeropuerto internacional de las Américas a pasar las festividades navideñas los que llegan expresaron que esperan pasar en paz y armonía a la época más importante del año otros indicaron que llevan mucho tiempo sin viajar a la República Dominicana pasarla con mi hijo que vive aquí con mi nieto con su novia ¿qué esperan para esta época? ay bueno pues pasarla muy bien que todos estemos felices y en paz bueno voy a estar bastante voy a estar 45 días así que espero pasear bastante la verdad es que para la época de Navidad me gustaría estar con mi familia en mi país yo no soy de acá pero sin embargo tengo 5 años aquí y lo he pasado fenomenal aun cuando no estoy con mi familia la gente y las personas son muy calurosas son muy de hogar y mis amigos han sido realmente muy buenos aquí esperamos cosas buenas sobre todo que la bendición de Dios esté sobre el país ¿cuánto tiempo se va a durar? dos semanas dos semanas eh ¿vienes a estar con mi familia? ¿para dónde vas? ¿me vas a quedar aquí? ¿o vas para el exterior? no, no me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí venimos juntos sí bueno y disfrutar de la buena comida dominicana sancocho dominicano eh compartir con la familia y todo primero que todo espero mucha salud para todos que se acabe la guerra y después para todo el mundo en tanto el director del departamento aeroportuario Víctor Pichardo realizó este miércoles junto al director de migración Venancio Alcántara un recorrido de supervisión en el aeropuerto internacional del Cibao como una forma de constatar el correcto funcionamiento de todas las áreas en festividades navideñas este aeropuerto del Cibao que es por donde más pasajeros étnicos circulan tuvo en el mes de noviembre una cifra de 121.847 pasajeros en todo el mes de noviembre eso significa que para estas festividades nosotros estamos dándole seguimiento a lo que es el plan del manejo del flujo de pasajeros para garantizar la facilidad a la llegada y salida de nuestros ciudadanos dominicanos que vienen en una época muy importante en una época navideña a compartir con su familia aquí junto al director de aeropuerto estamos revisando nuestro equipo de trabajo revisando las herramientas que tenemos preparándonos para la temporada alta que es una temporada muy importante para los dominicanos que vienen de regreso al país a disfrutar su navidad vienen también extranjeros pero los dominicanos son en este caso la mayoría y la facultad de ciencias de la educación de la universidad autónoma de santo domingo inauguró la sala Ibelice Prats Ramírez en honor a la docente educadora y política dominicana que fue nuestra directora de pedagogía en los años cuando éramos departamento en la facultad de humanidades una pedagoga muy consagrada fue mi maestra y al mismo tiempo queremos dedicar a ella en su memoria este salón que lo hemos remozado dentro de un programa de remozamiento de aulas que tenemos aquí en la facultad de ciencias de la educación y los trabajos que estamos haciendo durante esta gestión estamos de vuelta en solo instantes con más informaciones de su interés debemos de continuar conquistando la calle el presidente Luis Abinader promulgó el día de hoy la ley trescientos sesenta y cinco guión veintidós que dispone la suspensión de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales la suspensión de la unidad de electrificación rural y suburbana y dispone la creación de la empresa generadora de electricidad punta catalina en un acto muy emotivo el ministerio administrativo de la presidencia llevó a cabo la segunda edición del premio nacional a la innovación pública fueron galardonados tres proyectos por el nivel de novedad y creatividad en favor de la agilización de procesos públicos en servicios de atención ciudadana el ministerio administrativo de la presidencia el viceministerio que dirige Dila Leticia Jorge desarrollará el próximo ocho de febrero del dos mil veintitrés en el hotel embajador en el hotel embajador el primer foro internacional de innovación pública presente y futuro de los servicios públicos de la república dominicana un espacio académico de primer nivel totalmente gratuito para el sector público aquellos interesados en participar y de igual manera para los vinculados al sector privado que tengan curiosidad por transformar los servicios públicos en sentido general también de igual forma lo será y que está llamado a traer a una mesa de discusión un formato inteligente y también innovador de poder discutir temas a expositores internacionales vinculados a estos aspectos desde best seller de algunas obras importantes que se comercializan en el mercado los mercados internacionales asesores internacionales investigadores de organismos multilaterales pasados presidentes y vicepresidentes de países urbanos y algunos expositores vinculados de manera muy puntual a la innovación pública entre ellos la presencia de Rebecca Greenspan que es la actual secretaria general iberoamericana y además ex vicepresidenta de Costa Rica de Carlos Moreno best seller y bueno y uno de los precursores de las ciudades inteligentes ha creado el concepto de ciudad digital sostenible ahora cien fuentes el asesor de comunicación política Anthony Gutiérrez Rubí diputados senadores de otros países en fin un interesante foro internacional si tiene vehículo de motor ponga mucha atención que esto es de su incumbencia el director general de impuestos internos Luis Valdés llamó a toda la población a renovar sus marbetes no habrá prórroga como el año pasado el proceso de marbetes hasta ahora va dentro de los parámetros normales en comparación con años anteriores ustedes saben que son más o menos dos mil cuatrocientos millones de pesos lo que ha proyectado a recordar el proceso de marbetes y es lógico que la gente siempre deje mucha acumulación para último momento nosotros insistimos y queremos siempre insistir a la gente que aproveche hasta el treinta y uno de enero que se está vendiendo a través de los sistemas digitales que se está vendiendo a través de la plataforma de la DGI de la oficina virtual entonces que compren a través de la web que le está llegando en dos o tres días y entonces después evitamos que se vayan a las administraciones locales y hacer filas como hace mucha gente va bien pero ojalá que tengamos la menor cantidad de personas después que ya se traslade la venta a las administraciones y no habrá prórroga usted había dicho no, no, no no hay prórroga no hay prórroga igual que el año pasado no hay prórroga para marcar quiero aprovechar en el día de hoy que estamos mandando el informe de recaudación aprovechar y decirle a ustedes el mes de noviembre fue un mes un tanto difícil en términos de mucho esfuerzo para recaudar pero la meta que era de 48 mil millones de pesos y el ministerio de salud pública ha puesto de público conocimiento el caso de dos nuevos casos de cólera en república dominicana también el incremento en cuidados intensivos de pacientes de covid-19 el viceministro de salud colectiva doctor eladio pérez reiteró su llamado a la ciudadanía para que acuda a colocarse la cuarta o quinta dosis contra el covid-19 ya que este es el único método de contención que pueden ponerle a la letal enfermedad la ocupación hospitalaria como ustedes pueden evidenciar se mantiene en la parte de hospitalización regular con 47 camas ocupadas de 2373 y aumentó la ocupación de camas UCI a 10 tenemos 10 camas ocupadas de 585 que tenemos habilitadas en la red hospitalaria en el caso de ventiladores tenemos afortunadamente que ninguno de los pacientes ha meritado esto y volvemos a recargar que los pacientes que están ingresados son pacientes que no están vacunados o tienen apenas dos dosis indicó que existen 226 centros de vacunación en todo el territorio nacional y que sin embargo los mismos se mantienen desiertos ya cuando vemos los casos activos estos se concentran en las zonas urbanas donde vemos que en el Gran Santo Domingo tenemos 689 casos y en el Distrito Nacional 462 o sea que en conjunto podemos hablar de más de mil casos en el Distrito Nacional que es en donde tenemos el mayor volumen poblacional y asimismo de casos ya en segundo lugar podríamos hablar de la provincia de Santiago que apenas tiene 68 casos activos y ya en un tercer lugar pues San Cristóbal y también Bonao y San Pedro con 61 y así sucesivamente como podemos evidenciar en el mapa en torno a los dos nuevos casos de cólera registrados en el sector La Sursa señaló que se trata de una mujer de 31 años junto a su hija ambas dominicanas estos casos fueron reportados en el día de ayer las pacientes están bastante bien están simplemente en observación hemos hecho una intervención específica en lo que es el sector de la Sursa y se ha indagado se han entrevistado alrededor de unas 800 personas se han tomado muestras hemos implantado lo que son los hisopos de Mur para poder ver cuál es la cantidad de cloro que tiene el agua en esta zona y también si existe presencia de el cólera en el agua porque tenemos que seguir vigilantes subrayó que han realizado tres intervenciones en toda la ribera del río Isabela perteneciente a la Sursa en el distrito nacional mediante el cerco epidemiológico con los familiares y allegados cercanos para AN7 Esther Sánchez les informó El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario trabajando en conjunto con gobernadores provinciales ha anunciado este miércoles la Expo Monteplata Consúme lo Nuestro Es una feria de Consúme lo Nuestro en lo cual la provincia de Monteplata que es una provincia de producción agropecuaria en esta feria estaremos exponiendo todo lo que produce nuestro territorio en la parte agropecuaria pero de igual forma la parte cultural de la provincia y artística así es que hacemos un llamado a todo a nivel nacional para que nos visiten y vean que es Monteplata y también uno de los objetivos de esta feria es trabajar el desarrollo de la provincia de Monteplata trabajando la parte de emprendeduría de nuestros jóvenes Estamos recogiendo todos los países con el cacao con la tilapia con los apiarios con todos los productos agrícolas para darle un giro al campo dominicano El fondo especial de desarrollo agropecuario FEDA conjuntamente con la gobernación de Monteplata y con Fenagro y varias instituciones están organizando van a relanzar el proyecto Espo Monteplata Consumo lo nuestro El reputado escritor poeta historiador ensayista y presidente de la asociación de editores y distribuidores de libros de texto de la República Dominicana Juan Colón recibió el premio internacional de poesía de la ciudad de Milán 2022 convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtener este reconocimiento Todos sabemos que cualquier obra pero sobre todo cuando se trata de poesía la poesía tiene su propia musicalidad su propia armonía su propia estructura interna y cuando es traducida pierde pierde mucho sin embargo los críticos decían que a pesar de ser traducida mantenía su esencia su fuerza viva y es lo que lo hizo merecedor de este premio donde participaron más de 300 autores más del 90% según me señalan italianos es decir que se expresaron Me deslumbró este libro porque me di cuenta que era un lenguaje nuevo y nosotros estamos acostumbrados a ver un lenguaje nuevo sobre todo hay un proceso metafórico efectivamente inédito y sorprendente y que momento difícil para Perú cuando su presidente Pedro Castillo fue destituido luego de que en un video anunciara que disolvía el congreso es Marley Roa nos amplía lo que ocurre en nuestra nación Pedro Castillo el presidente de Perú intentó dar un golpe de estado y tensionó aún más la ya frágil crisis política de este país tras anunciar en un mensaje televisivo a la nación que disolvía el congreso y creaba un gobierno de excepción tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo congreso de la república se gobernará mediante decretos ley se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente luego sin el apoyo de las fuerzas armadas terminaron destituyéndolo a él por su parte ciudadanos peruanos bloquearon el acceso a la embajada de México en Perú ante un posible escape y refugio del presidente momento en que esta camioneta bloquea buena parte de un carril de la avenida basada en San Isidro generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio busque asilo aquí en la embajada de México en San Isidro sin embargo Castillo ha sido detenido horas después de anunciar la disolución del congreso decretar un gobierno de excepción la reestructuración del poder judicial y el toque de queda nocturno según medios peruanos Perú vive un momento de extrema tensión algunos locales comerciales han comenzado a cerrar sus puertas y la gente se ha lanzado a las calles asumirá el cargo la hasta ahora vicepresidenta Dina Boluarte así nos despedimos en esta jornada deseando que todos tengan un muy feliz descanso y si sale la calle sea la bendición que alguien más necesita Dina Boluarte